¡Kikiribu! ¡Mandika! ¡Kikiribu! ¡Kikiribu! ¡Mandika! El de la cubana hay que borrarlo también. ¡No! ¡Dejámoslo ahí! ¿Ah, tú sabes cuál hay que borrar? El de los detectives. ¡No! ¡Ah! Yo no tengo miedo de los detectives. Que ese está implicado. No, yo no lo tengo miedo. Que tú no le tienes miedo. Es más, búscame el de los detectives. Que ahí que te voy a hacer más carajo. ¡Ay, sí! Búscame la mano. Búscame la mano. Búscame la mano. No, que tú nada más me buscas vaina a mí. ¡Pechame vaina! Ya me estás arrebentando el teléfono. Él no está leyendo Ñonguito. No, no hay problema. ¡Cuidado! Yo no tengo problema. Búscame el de los cubanos. Ahí te digo el de los detectives. Ok, te lo voy a buscar el de los detectives. No tengo problema. ¡Sóbalo, sóbalo, sóbalo! Y yo me arreglé a mí cantando con el divadito. Seguí fue a Puerto Rico. Quiero que sea la mañana. Seguí fue a Puerto Rico. Me cojo con la ola. Seguí fue a Puerto Rico. Y no me la desola. Tu viñola con la guerra en tu masa. Pero dime al instante, ¿qué es lo que le pasa? Hacé el que volar con la negra Tomasa. Esa negra es pura raza. Hacé el que volar con la negra Tomasa. Oye, y esa es la raza, me la... Hacé el que volar con la negra Tomasa. Hacé el que volar con la negra Tomasa. Hacé el que volar con la negra Tomasa. Y viene por aquí y se va pa' su casa. Hacé el que volar con la negra Tomasa. Hacé el que volar con la negra Tomasa. Y mira la cubana que viene con la grasa Hace que volar con la negra Tomasa Hace que volar con la negra Tomasa Y pasa por aquí Y pasa para su casa Hace que volar con la negra Tomasa Y mira la gallina Negra Tomasa Para mí con la negra Tomasa Te tengo Te tengo lo tuyo aquí Te tengo lo tuyo aquí Lo de los detectives A Mauri tenemos en Q El ocurrió de los detectives Suelta lo que voy a desenmascar a este productor Esto ocurrió En el mismo golpe Yo tengo 3 años de casada Tienes 3 años de casada Soy una muchacha joven Me lleva por lo menos 9, 10 años ¿Qué edad tu tienes? Yo tengo 22 ¿Y él tiene cuánto? Tiene 30 y pico No tenemos hijos Ese hombre se me va a los fines de semana Ni me llega a las 3, las 4 de la mañana Yo no puedo pelear Al principio no era así nada Él dice que yo peleo mucho Que yo esto, que yo lo otro Si yo salgo Me llama ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí en la Venezuela O estoy aquí en Acrópolis Me llama 70 mil veces Se me aparece Estoy en Acrópolis Y cuando yo llego Me reviso el celular Los celulares son privados ¿Cómo? Entonces el todo En un matrimonio es igualdad Y a mí no hay quien me quite la idea Si yo no tengo de oreja a oreja Que él tiene que tener un embullo en la cabeza Que me llame cualquier mujer A mí que haya obtenido un investigador Y que me dé aproximadamente El diálogo es la mejor vía Para resolver los problemas matrimoniales Yo no sé por qué Pero es que No es que soy investigador Eso es investigador No es bueno Talos Talos Pero tú estás como asustado No es que soy investigador No me caiga ¿Tú tienes lo que condenar? No yo no tengo nada que condenar No yo no tengo nada que condenar Yo estoy tratando de que el matrimonio El diálogo sea la vía La vía más idónea Para que haya un entendimiento Entre una pareja de esposos Que haya que llegar a esos niveles De investigadores privados y eso Me parece que una falta de confianza En el matrimonio Y yo estoy tratando Por el amor de Dios De que la cosa se resuelva De la manera más Te noto un poco tenso Desde que comenzamos El que no tiene hecha No tiene sospecha No tiene sospecha No tiene sospecha No, no! Me está escuchando, me está escuchando, me la voy a estudiar En este equipo de radio vaccination En este equipo de radio ninguna dotación de detective Incluyendo el restaurante Y toda esa todos los días 106.5 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 116.5 107.5 106.5 106.5 anda por aquí. Gracias, Marlene. Entregamos ahora. Hola, Yohandri, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Un joven talento de la República Dominicana, ¿verdad? No, 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 yo soy de Miami. Ah. Y discúlpalo. Perdón. Pero aquí, el día que vamos a casa. Calme, calme, espérate. No, 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 dice Dominicano, pero me dieron un briefing así rápido. Ese pelo no, ese no ha cogido un motocono. Pero tú no naciste aquí ni nada. No, yo soy de Miami, de padres cubanos. Vaya. Oh. Vaya. Tiene que volar con la negra, Tomasa. Tiene que volar con la negra, Tomasa. Tiene que volar con la negra, Tomasa. Yo me trajo el café y le dije, ¿qué pasa? Usted o yo lo que estaba diciendo, Yohandri, tú de las cubanas. Ay. Bueno, trate de no escucharlo tanto. Ajá. Ay. Pero las cubanas sí son buenas, no son, no son, no son así fáciles ni nada. ¿Qué tal tú tienes, Yohandri? Bueno, ¿sabes por dónde vamos? Llevamos el tema. Señor. Yo tengo 17 años. Ay, no. Sí, sí. ¿Qué me ha producido? Porque se me tierra. Yo lo sé, señor. Se me tierra. No, te has perdido. Espérate. Yohandri. Yohandri, la pobreza. Yohandri. 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 Yohandri tiene nueve meses, señor. Entiéndanla. ¿Combarazo ya? el último novio que tuvo Ivonne hace nueve meses Ivonne está como un preso de la victoria que le llegó a la libertad hace tres meses y no lo suelta, desesperado son descaradas el último novio de Ivonne murió en la guerra de abril el último novio de Ivonne el morero murió en la guerra de abril son descaradas el último novio de Ivonne bailó con Cuca ese niño mata la pega mundialmente ahora vos comento en tu carrera a un programa a un señor que lo ha pasado muchísimo yo dejé una vez a Dary Yankee sentado ¿qué pasa? a Dary Yankee duró una hora esperando a Dary Yankee y a Dary Yankee también y se le ha comprado empanada y a Pismo yo no sabía que era su carrera y a Pismo y a Pismo que se aguanten que se aguanten que se aguanten oye en swing y Romeo me dijo ¿dónde puedo soñar? que estaba en la lluna a comer manada para la esquina yo estaba escribiendo todas las cosas que a mí me han pasado mis vivencias ¿tú sabes con quién me pasó también? con Luis Fonsi también no joda o me llaman un día al canal mira que aquí hay un muchacho y digo ay ¿quién es Luis Fonsi? que no que quieren que grabarlo digo no a grabar porque a Luis ¿y quién es Luis Fonsi? porque tú eres loco oye John Swing dice no lo graban ustedes que yo lo presento el sábado o sea que graban el un falso vivo sí un falso vivo o sea que lo grabaran él solo porque era como un mante en la mañana digo yo no acogí para el canal de un mante en la mañana ¿a grabar quién? a Luis Fonsi no ¿quién es ese? muchachos se rey cuando arrancó Luis Fonsi oh llueve por dentro oh chí oh chí yo andré tranquila dos ocho y me den programa una pregunta yo andré ¿para cuándo? está bien dime yo andré bueno ya se me olvidó la pregunta yo canto baladas sí ahí está más que nada canto baladas sí están influenciadas así medios cuerpos pero son baladas lo que yo canto bueno pero vamos a verlo vamos a ver me está gustando ya sí también damele algo que vamos a abrir sí verdad no un poquito diferente más como no digo el look el look no puedo olvidar la adolescencia son todos los amigos que fino con ellos juntos ustedes vengan si no lo quieren él va también y rápido esos son amigos son amigos son tuyos sí la cosa es que estuvimos en el reality junto de la banda que yo estuve con ellos ahí porque tú tú participaste sí exactamente tú participaste en el reality sí yo fui el último finalista de la banda de Ricky Martin de donde salió el grupo así sí sí en serio pero tú también por eso que estás amigo que vienen para acá yo sabía que te voy a ver sí viene para acá yo lo puso a grabar para calmarlo sí porque hay para que para con los hijos se cae pero si tú quieres grabar ven vamos a grabar ¿y a qué lugar tú llegaste en el reality? yo fui el último finalista en el show yo sabía que te había visto en serio porque yo fui al final no en serio yo estaba en Boston cuando vuelvo ahora claro porque yo me lo porque ya tuve que el tiguerito es famoso no lo que pasa es que cuando yo estuve en mis vacaciones de Boston hace poco eso era de los pocos canales para que veía tú tuviste tú duraste tres meses para allá casi te botas yo entré ahorita por ahí tuve una conversación una dinamiquilla con dos ochos y él sabe no fue fácil señores déjenme y le vi el swing y yo este muchacho tiene que ser duro no yo ahora es que sé quién es no me interrumpan que en este momento no existe pellizco que me mate este sueño de los cuatro muchachos entonces déjame explicarte una cosa tú le pasaste por allá ochenta veces si no lo saludas ahora viene seguro nadie le hizo caso ahora bien tirado permiso ay dios ay dios era bajante ese pelo no lo pelan no tú pelas y lo miras no aquí yo no lo pelo ay dios es verdad es que no es ese pelo ay dios es verdad tonitoca 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 tú pelas y él te dice está un cerquillito atrás ay dios señor atrás que no se lo vea ese pelo está bien tú también ¿dónde tú vives allá el niño? me vio por el calle ocho en la 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 calle altista tú eres local allá ¿por dónde es que vives? por la calle ocho ¿por dónde es que estás the house of Miami? ¿cuánto? el país se pone mal el país of Miami por la calle ocho en la calle ocho en la calle ocho en la calle ocho en el Versalle ¿por ahí está en la calle ocho? sí por el Versalle por el Versalle también el Versalle en Miami ok profesor y por qué no está en el grupo de los amiguitos suyos pero ellos salieron ellos hicieron un grupo él sabía que no y que ganaban una banda de cinco era el que ganaba de cinco ganadores para hacer una banda explícame bien qué fue lo que pasó lo que pasó fue que los jueces los jueces me querían que yo estoy aquí para escuchar descarado déjalo hablar déjalo hablar lo que pasó fue que los jueces me querían como solista desde como el principio de los shows en vivo siempre me seguían diciendo Ricky especialmente que me quería como solista ¿cuál Ricky? Ricky Martin yo lo vi cuando le dijo llegar a muy lejos Ricky Martin ¿de ahí ahí? sí pero no le dijo Ricky así normal pero si fue Ricky Martin que se lo dijo tú te lo vas a hacer Ricky Martin ¿eh? si tú te lo vas a hacer Ricky Martin tú no le voy a llamar Ricky si el reality es de Ricky ¿quién tiene que ser manager? Ricky era jurado no pero él es el manager de la banda de CIO CIO y dijo vete solo ojalá a ellos sí bueno la cosa es que es como los tres me querían le gustaba mi voz como solista pero Ricky especialmente me quería él quería que yo sería solista y Laura también pero sí Laura Pausini sí Laura Pausini perdón nosotros sabemos quién es tú sabes pero perdón Laura Richie y quién más es que estoy muy acostumbrado a estar con ellos y con no más 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 yo estoy acostumbrado a estar al lado de viejo todas las tardes perdón yo antes estoy acostumbrado a estar con Ricky Martin y nosotros con con Chichando con Laura Pausini y nosotros con este muy bien eso me pasa a mí a veces estoy con Julio Julio Clemente a mí me pasa así también yo estoy a veces con Nelson y me quedo ahí Nelson Mikey eso me pasa a mí también con Enrique ¿quién es Enrique? Enrique Crepo ay Dios mío ok una cosa le dieron una moña a usted a tu familia mírala ahí donde la tiene un dinero un dinero no yo digo una moña no en verdad lo único lo único que yo gané fue la plataforma que me dio y me dio muchos seguidores en las redes sociales y todo eso y una pregunta tú decís ¿quién es tu manager? ¿qué video? bueno ahorita yo estoy acabo de sacarme de todo lo que yo estaba dentro de la banda como los contratos todo eso ya acabo de soltarme de todo eso el mismo día que salí para gira para ir a Puerto Rico y todo eso fue el día que me solté eso en verdad hasta ahí no estaba haciendo nada menos haciendo las cosas yo solo con mi mamá mi familia toda la gente te apoya a toda tu familia a nivel de viernes reunión sábado descanso y domingo entonces no, no, no la vamos tu familia entera te apoya en esa carrera sí, definitivamente toda la familia hay historia artística de algún tipo de tuyo de papá que canta no, en verdad yo soy el primero que canta en verdad de toda mi familia muy bien vamos a ayudar Andri vamos vamos a ir oye y ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana voy a tener un concierto en el Cinema Café a las 8 pm ¡Oh! ¡Qué chulo! Y los boletos se pueden conseguir ahí mismo en Cinema Café En Cinema Café mañana ¿Quién te trajo aquí al país? Mi relacionista pública, Carla Ella es dominicana Por eso fue que yo vine acá ¿Qué te dijo yo cuando me traía para acá? A este programa ¿Qué ella te explicó? ¿Cuándo tú venís? Cuando vine acá Bueno, ella me dijo que Jochi era Es el, sí, el más grande De todos los... Así como tú lo ves, todo está al talado y bien ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Él es nuestro Ricky Martin! ¡Gracias, Joanne, por estar aquí con nosotros! ¡Nosotros continuamos! ¡Es el mismo golpe!